Le ofrecemos al público en la biblioteca una variedad de libros, por supuesto. Todo el mundo cuando piensa en biblioteca, piensa en libros, pero tenemos mucho más que solamente libros. Tenemos una variedad de DVDs, tenemos una variedad de CDs, audiolibros, libros electrónicos descargables, tenemos también video y música descargable y electrónica a la disposición de todos nuestros usuarios. Además, tenemos periódicos y revistas de todo el mundo, un servicio que se llama Informe, que lleva a su disposición todos los periódicos y revistas de toda América Latina y en español también aquí en Estados Unidos, todo ese tipo de recursos. Además, ofrecemos clases para aprender inglés, clases para aprender computadora, que sea como aprender una computadora básica, las destrezas muy básicas, también para cómo usar diferentes programas como Word, Excel, PowerPoint, Access, QuickBooks, todo diferente tipo de programa que uno necesita para mejorarse en el mundo laboral aquí en Estados Unidos, para tener más éxito en el mundo del trabajo. Tenemos muchos diferentes programas y eventos también. Tenemos programas culturales, como tenemos fiestas para celebrar el Més de la Hispanidad, tenemos bailarines de diferentes países del mundo, muestras de comida típica de diferentes países, y también tenemos programas y talleres para enseñar a la gente cómo mejorarse para entrar en el mundo del trabajo, cómo vestirse para una entrevista, cómo prepararse para una entrevista, dónde buscar trabajo aquí en Estados Unidos y cómo buscar trabajo. También le damos acceso a diferentes ferias de trabajo, a vez en cuando, aquí en la biblioteca. Y uno no puede olvidar tampoco el personal que tenemos. Tenemos un personal entrenado para ayudar a la persona a tener acceso a todos los diferentes servicios que hay a su disposición aquí en el condado de Orange. Tenemos también un servicio que se llama Right Service at the Right Time, que es un banco de datos creado por el personal de la biblioteca, que le ofrece a la gente, usando el servicio, toda la información que uno necesita para tener acceso a diferentes programas de servicios de gobierno y de organizaciones sin fines de lucro, como para programas de empleo, programas de salud, programas de health benefits, de welfare, todos los diferentes tipos de servicios que uno necesita del gobierno. Y también tenemos diferentes tipos de servicios siempre a la disposición. Puede venir a cualquier sucursal, hablar con cualquier empleado, siempre se puede conseguir a alguien que habla español, y le va a ofrecer toda la información que necesita para tener acceso a nuestros servicios y a nuestros eventos. La persona usando la biblioteca puede tener una experiencia muy diferente de lo que mucha gente piensa. Somos mucho más de un almacen tranquilo, silencioso, de libros. Somos centros de aprendizaje, centros culturales, centros para toda la familia, centros donde la comunidad se une, donde la comunidad viene para tener acceso a información, acceso a eventos culturales, acceso para aprender destrezas para el mundo del trabajo, y también cosas culturales. Tenemos como diferentes clubes que se unen en la biblioteca. Uno que le puedo mencionar es un club de lectores, una tertulia, se llama Tertulia Cuatro Gatos, que se unen en diferentes sucursales aquí en el condado, y hablan de libros, de autores, y invitan autores locales, autores de diferentes países también. Tenemos también la Asociación Internacional de Hispanos y Poetas, AIP, se llama. Es una asociación de autores latinos, hispanos, que escriben en español, aquí en Orlando y en diferentes ciudades en Estados Unidos, y que promueven a los autores locales a poder mostrar sus obras y poder hablar acerca de sus obras también. Tenemos muestras de arte también. En cada sucursal tenemos un sitio dedicado para dar una muestra del arte de diferentes artistas locales. Entonces, son centros para la comunidad, centros para la familia. Todas las familias estén bienvenidas a venir, que te van a tener. Hay algo para cualquier persona, de cualquier edad, en nuestras sucursales de Orange County.